antes de comenzar con este vídeo queremos invitarte a que si este material fue de tu agrado por favor le des me gusta no tienes idea de qué tan importante es que le hagas saber a youtube que los vídeos de este canal te gustan pues así youtube se lo sugerirá a más personas que como a ti les encantan las historias del cine mexicano pero aún no saben que existe este canal así que por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos muchas gracias hoy tenemos un vídeo muy especial pues no solamente vamos a conocer varias curiosidades sobre algunas películas de la época de oro así como de los actores y actrices que formaron parte de nuestro cine sino que también y como cada año recordaremos a manera de tributo a la artista más popular del cine mexicano y de este canal el ídolo pedro infante a 63 años de su partida física te invitamos a darle like a este vídeo y quedarte hasta el final pues todas las curiosidades que vamos a conocer hoy harán que no vuelvas a ver varias películas de la misma manera comenzamos número uno en la película también de dolor se canta podemos ver una escena curiosa donde pedro infante y germán valdés tintán finalmente aparecen juntos en una película la cual en esta escena se guardan varias curiosidades la primera es que en esta escena no solamente se firmaba la película de pedro infante sino que tintán firmaba al mismo tiempo una escena para su película llamada no me defiendas compadre y más adelante el personaje de pedro coincide en la filmación de otra cinta llamada vagabunda con antonio badú tres películas que si se estaban filmando en la vida real en los estudios de cine tepeyac volviendo a la escena de tintán y de pedro si son atentos a los detalles se darán cuenta de que el curioso trabalenguas que tintán ensayaba en realidad narra cómo fue posible que ismael rodríguez en la vida real les prestara los creadores de esta película a su artista exclusivo pedro infante ya que ismael era el único que podía hacer películas con él debido a un contrato de exclusividad en este trabalenguas en lugar de hablar sobre pedro se habla de un perro con el objeto de crear el trabalenguas oye usted señor rodríguez déjeme cuidar su perro se lo cuido con esmero y hasta le compro un cencerro se lo llevaré para el cerro para que coma su berro y hasta le arrimo su jarro para que tome currado para que no lo agarre el perro le aseguro se lo amarro ya verá señor rodríguez que seguro está su perro en este trabalenguas vemos el interés con el que se le pidió al señor ismael rodríguez les prestara a su perro un tigo a pedro prometiéndole que lo cuidarían mucho para devolverlo sano y salvo para que siguiera haciendo películas para él claro me imagino que para que ismael diera su permiso debieron haberle pagado una buena cantidad de dinero número 2 jorge negrete es quizás el máximo representante de la figura auténtica del mexicano hizo papeles quizás en opinión de algunos un tanto machistas pero que exaltaban el orgullo de ser charro mexicano con esa poderosa voz o la que entonaba sus canciones sin embargo en la vida real jorge negrete fue quizás una de las personas más cultas e intelectuales que formó parte del cine mexicano dominaba el alemán francés inglés e italiano incluso conocía los fundamentos básicos del náhuatl tenía el rango de teniente de caballería y administración en el ejército mexicano con altas calificaciones aprendió a montar a caballo en el heroico colegio militar aunque estudió parcialmente la carrera de medicina uno de los máximos sueños de jorge era ser un gran cantante de ópera en la película dos tipos de cuidado podemos escucharle cantar una adaptación al español de la famosa área o sole mío al final de su vida siempre abogó por los derechos de sus compañeros artistas siendo secretario general de la anda lo cual mervó un poco su fama al descuidar su carrera por velar por los derechos de los demás sin duda una gran historia detrás del inmortal charro cantor número 3 oscar pulido fue uno de los actores más reconocidos en la época de oro podemos recordarlo en varias cintas casi la mayoría en papeles secundarios pero importantes sin embargo algo que pocos conocen es que este gran actor era otro jorge negrete en la vida real pues era dueño de una gran voz ya que comenzó su carrera como cantante de ópera en 1927 realizando varias giras por sudamérica como miembro de la compañía de ópera mexicana sin embargo encontraría mayor éxito al llegar al cine donde participó en más de 150 películas y en más de 80 obras de teatro en el cine no le pudimos disfrutar de su faceta como cantante a excepción de aquel corrido que cantó al lado del piporro llamado agustín jaime una pieza vernácula de gran dificultad técnica que sólo puede ser cantada con gran maestría por un cantante de ópera como él nótese el sarcasmo número 4 es famosa sin duda la leyenda de que en la vida real pedro infante dejaba con la boca abierta a todos los que les tocaba ser testigos de la gran cantidad de comida que era capaz de degustar en una sola sentada característica que ismael rodríguez aprovechó para usarle la cinta a toda máquina donde el personaje de pedro mucho coincidía con la vida de él detrás de cámaras y es que son un sinfín de anécdotas que revelan cuánta comida era capaz de consumir sin embargo la razón de su gran apetito no era solamente debido a que era un adicto al ejercicio y que debía consumir miles de calorías al día para darle combustible a su musculatura sino que pedro varias veces afirmaba que su forma de comer obedecía que durante su niñez tuvo muchas carencias fue un niño muy pobre que tuvo que trabajar y quedarse con las ganas de muchas cosas era entonces que ahora de adulto y que gracias a su público podía tener mucho dinero era que a la hora de comer pues se podía dar el lujo de desquitar todo lo que de niño no pudo comer número 5 ya que hablábamos de la película a toda máquina una de las más exitosas en la mancuerna entre pedro infante e ismael rodríguez y es que esta película tenía la intención de mejorar la imagen de los oficiales de tránsito del distrito federal merecían de la gente pues los ciudadanos ni siquiera los llamaban oficiales sino que los apodaban los mordelones con la costumbre de pedirle mordida a los conductores para dejarlos ir y levantarles la infracción el director de tránsito del distrito federal antonio gómez velasco durante una entrevista con ismael rodríguez accedió a darle todas las facilidades para que la película se llevara a cabo y convertir a los mordel digo a los oficiales de tránsito en héroes que muchos lo son no lo vamos a negar fue tal la satisfacción de la dirección de tránsito y al final hicieron comandantes honorarios a pedro infante e ismael rodríguez lo cual incluso facultaba a pedro para salir a levantar infracciones con el uniforme puesto cosa que pedro si aprovechó obviamente para salir a hacerle bromas a muchos conductores quienes al ver a lo oficial ante ellos no podían creer de quién se trataba número 6 aunque nació en méxico antonio badú era de origen libanés su nombre real era antonio nabdom naez hijo de inmigrantes libaneses el apellido badú lo toma a él debido a que su madre acostumbraba a llamarlo badúe palabra árabe que significa deduino un término que hace alusión a un morador del desierto antes de ser famoso antonio badú se desempeñó en su natal hidalgo como panadero independiente de una tienda sin embargo como muchos tuvo la inquietud de ir a la capital a probar suerte donde con el tiempo conoció una persona tras otra en una curiosa cadena de amistades que fue haciendo y que le ayudaron a llegar a la xw para ser bautizado como el emir de la canción debido a su gran talento para el canto de sus orígenes ya que emir es una palabra árabe que significa comandante o jefe más adelante se convertiría en el padrino artístico del desconocido pedro infante número 7 la mejor película de pedro infante se llamó sin duda museo de cera si en este momento no recuerdas dicha película la triste razón es debido a que pedro no alcanzó a filmar ya que su deceso un día como hoy pero de 1957 dejó truncados muchos proyectos y guiones que al no encontrar a alguien como él pues se quedaron para siempre bajo llave en un cajón museo de cera iba a ser en opinión de pedro su máxima película pues iba a interpretar a varios papeles como pancho villa benito juárez morelos cuau temo miguel hidalgo samson juan diego ya jesucristo pero el personaje principal de todos ellos sería un jorobado loco quien trabajaría como velador de un museo de cera y un día al caer enfermo y durante su agonía todos los personajes cantarían para él en su lecho en un reto donde pedro infante tendría que cantar haciendo siete voces diferentes algo que ya había hecho en los tres huastecos pero aquí el nivel de exigencia sería mayor aunque otras películas que van a ser para pedro si se firmaron con otros actores ismael nunca se atrevió a hacer esto para esta película era para pero infante solía decir número 8 elza aguirre es una de las actrices mexicanas de la época de oro que aún sigue con vida una de las más bellas y a la vez considerada una de las mujeres más bellas del mundo actualmente cuenta con 89 años de edad y con tres matrimonios donde los dos primeros fracasaron pero el último sería con un maestro de yoga llamado josé rafael estrada dicha persona fue quien desde los años 70 apoyó a la veía actriz para que adoptara las disciplinas del veganismo y del yoga lo cual se cree que contribuyó a que la actriz no solamente haya logrado vivir más tiempo sino que además le permitiera conservar su belleza física y aparentar menos edad número 9 ya que hablamos de elza aguirre una de las escenas más famosas de su carrera fue cuando en la cinta cuidado con el amor el ídolo pedro infante le canta la que en nuestra opinión es su canción más bella de todas el bolero 100 años una canción cuya letra escrita por el autor alberto cervantes refleja el triste sentimiento de estar enamorado de una persona para la que simplemente pareciera que no existes en su vida y sin embargo a pesar de todo siempre piensas en ella y sientes que así será siempre en esta escena tenemos involucrados detrás de cámara a cuatro personas dos de ellas ya afinados pedro infante como intérprete y alberto cervantes como autor de la letra sin embargo las dos personas restantes que siguen con vida son obviamente elza guirre y una persona que he nombrado varias veces en este canal el maestro rubén fuentes quien es el compositor de la música de esta grandiosa canción el maestro fuentes actualmente cuenta con 94 años de edad y fue autor de la música de varias de las canciones más famosas de pedro infante y de artistas como luis miguel jose jose pedro vargas lucha villa entre otros sin embargo será posible que el maestro rubén fuentes llegue a vivir 100 años como lo cantaba pedro infante esperemos que sí tanto para él como para el zaguirre número 10 finalizamos con una curiosidad más sobre pedro infante hoy en su aniversario loctuoso número 63 y es que aunque conocemos cómo perdió su vida siempre había sido un misterio lo que sucedió en la cabina ya que el tetramotor en sus últimos segundos de vuelo con sus tres tripulantes a bordo sin embargo tiempo después del accidente es cuando surge una evidencia que por sí misma nos cuenta que sucedió en los últimos segundos de vida del ídolo en aquel avión la sorpresa para muchos fue encontrar los restos de pedro infante en el asiento del capitán cuando se sabe que pedro subió como copiloto ya que su maestro de aviación el capitán vidal era quien tomaría el mando sin embargo cuando los testigos en pleno centro de mérida deben pasar el gigantesco avión echando humo en uno de sus motores la evidencia de haber encontrado a pedro en el asiento del capitán nos narra la historia de que al ver que todo estaría perdido el capitán cambia de asiento con pedro por una razón muy noble salvarle la vida a las personas que estaban en tierra aunque ellos ya no pudieran salvar las suyas y es que este avión era muy difícil de maniobrar tomar el mando de sus controles requería de mucha fuerza física que solamente pedro con su musculatura pudo en algo controlar para evitar que el avión se estrellara en pleno centro de la ciudad y es que no fue casualidad que el avión se estrellara en el patio de la casa donde lo hizo ya que seguramente allí fue donde pedro creyó conveniente hacer que la aeronave se impactara debido al amplio terreno y la ausencia de personas pedro infante quien durante toda su vida siempre estuvo abierto a ayudar al prójimo fue capaz de hacer lo mismo en sus últimos momentos y sabiendo que no podría salvar su propia vida hizo lo posible por evitar que la aeronave se llevara a más personas ya que el cuerpo trabajado que tanto moldeó a base de ejercicio le permitió el milagro de salvar muchas personas es por eso que pienso esta historia se debe de conocer pues muchos piensan que pedro infante seguramente por haber estado con muchas mujeres y nunca serle fiel a ninguna no se habría ganado entonces el cielo dicen pero yo pienso que con esta heroica acción fue quizás el gesto más desinteresado de todos pues repito pensar en los demás cuando por ti ya no podrás hacer nada no cualquiera lo hubiera hecho claro Gracias por ver el video